6.30 de la mañana, rumbo al camino de la muerte desde el sector de Calajahuira ¿Todo bien? ¿Ya salió Marco? Bueno, casi hora y media después de salir y ya gracias a Dios le vi la cara al sol vamos con toda con la bendición de Dios también, claro, lógicamente esa es la principal 8 y 10 de la mañana llegué al sector de la cumbre a una altura de 4.470 metros sobre el nivel del mar dicen que aquí para abajo es solo descenso hasta la entrada al camino de la muerte necesito estar allá por tardar a las 10 y media de la mañana no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!